... Gracias y buenas tardes. Dirigentes deportivos, amigos y compañeros de equipo de José Fernández... ...continúan llegando aquí a su casa, la que fue su última morada... ...para apoyar a sus familiares en estos difíciles momentos... ...mientras lloran su trágica muerte. Entre el dolor y el desconcierto, María Elena Díaz contuvo sus lágrimas... ...y ató globos de colores, incluyendo uno de gran tamaño con el número uno... ...en la verja que delimita la casa donde vivió José Fernández... ...para rendirle un tributo opósito. José ha sido un muchacho que nos ha traído mucha alegría... ...lo primero que yo sentí fue darle las gracias... ...porque cuando íbamos a ese estadio, con esa sonrisa de él... ...y la manera que él trataba a todo el mundo... ...pues eso es lo primero que yo sentí en mi corazón. Decenas de aficionados al béisbol se acercaron hoy a la propiedad de Fernández... ...en el 3991 del suroeste y la avenida 128... ...para lograr la trágica muerte del lanzador estrella de los Miami Marlins... ...y recordar su éxito y fugaz paso por las grandes ligas. Él era un ídolo del pueblo, bien identificado con todo, siempre alegre. Hoy voy a ver el juego y creo que me voy a sentir raro... ...porque él no va a estar riéndose, aunque sea no esté jugando... ...pero va a estar riéndose en el dogado y animando a todos sus compañeros. Conmocionados dirigentes de los Marlins y peloteros ingresaron hoy en la propiedad... ...con ofrendas florales. Allegados y amigos, incluyendo algunos que viajaron desde Tampa... ...dijeron que la madre y la abuela del pelotero continúan recluidas en el interior de la casa... ...sin reponerse de la tragedia. Allegados abandonaron la propiedad con el auto de Fernández que estaba en el garaje. Yo no estoy autorizado a dar nada. ¿Pero cómo están todos ellos? ¿Cómo están lidiando con esto? Todo el mundo condenado. ¿Cuál fue la escena que viviste allá adentro? ¿Llantos? No, 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 no. Nadie pensaba que esto hoy pasara a un muchacho tan joven y lleno de vida... ...con un futuro tan grande. Por su parte, cientos de fanáticos se han congregado en los alrededores del estadio de los Marlins... ...para rendirle honores al lanzador. A él le gustaba venir a ver a José Fernández jugar. Para él fue una noticia bien fuerte esta mañana. Y para todos, una noticia bien fuerte. Olga Fernández, la abuela del pelotero, confesó ayer que había sido el golpe más duro en su vida. Hoy familiares, allegados, aseguran que está devastada en estado de shock. Hola, Anza Nogueras, pasamos al estudio y más noticias.